Saludos camaradas de produceaudio.net, hoy os propongo un vídeo acerca de la compresión en el bus de salida. Tal y como vimos en el vídeo de preparación de la sesión, que por cierto es un vídeo gratuito que recibes al suscribirte al blog, si no lo has hecho todavía en produceaudio.net puedes hacerlo, es completamente gratis. En aquel vídeo vimos cómo organizar la sesión y teníamos nuestras pistas de batería, de bajo, de guitarra, coloreadas, bla bla bla, y enviadas a unas pistas auxiliares que vamos a enviar a su vez a un premix, a un bus premix, que ya es la antesala, nuestra salida para los monitores. Y entonces lo que hablamos en aquel momento era de mezclar de derecha a izquierda, es decir, procesar primero aquí, luego procesar aquí y luego procesar las pistas. Yo en este caso lo único que he hecho aquí ha sido emular una saturación de cinta y pasar todas las pistas por un channel strip de SSL y a las pistas que no son el bombo y el bajo les he cortado en 100 Hz, es decir, yo simplemente he hecho una limpieza y un poquito de excitación, pero de momento no he tratado nada ni he ecualizado ninguna pista ni nada. Y antes de tocar aquí o de tocar en estas pistas lo que vamos a hacer es editar aquí. Y el primer paso es utilizar un compresor para toda la mezcla. Sabéis que este tipo de compresores se suelen utilizar en la salida para pegar un poquito las pistas y utilizarlos como si fueran pegamento entre las pistas para que el proyecto suene un poquito más compacto y un poquito más sólido. Entonces lo interesante aquí es ser muy muy sutiles. Vamos a utilizar el ataque más lento posible, un ratio o una proporción de 2 a 1 y vamos a ir reduciendo hasta que pique en 1, 1 y medio. No queremos reducir más de un dB, un dB y medio. Como veis ya funciona un poquito, como que es que pega un poquito las pistas, pero si os fijáis en la aguja, cuando el bombo suena excita demasiado el compresor, fijaos. Entonces lo que podemos hacer es, en vez de dejar que el compresor funcione y que actúe con la señal que está recibiendo de las pistas de audio, lo que podemos es ponerle aquí un key input, por ejemplo el bus 5, y ahora en cada pista en los envíos, enviarla al bus 5, que podemos renombrar y así sabemos que es compresor del bus. Y ahora lo que podemos hacer es, aquí, decidir cuánta señal enviamos al compresor. ¿Para qué? Para que este envío sea el que active el compresor en vez de la señal que está saliendo por el bus de salida. Para así hacer que el compresor trabaje de una forma un poquito más suave. Y que todas las pistas exciten más o menos lo mismo, la aguja, no que algunas la exciten mucho y otras muy poco. Entonces en el caso del bombo, hemos visto que nos estaba dando problema, podemos por ejemplo ponerlo en menos 6.6, el otro bombo también, pero la caja, dado que no nos da problema, la vamos a traer a cero. Y ahora vamos a copiar en todas las pistas. Bien, y ahora vamos a ver cómo se comporta el compresor. Como veis ahora ya no es el bombo el que lo excita, sino que parece que el compresor está funcionando de una forma un poquito más relajada y que es toda la señal, cada una de las pistas está llegando casi al mismo nivel y parece que la aguja funciona un poquito más relajada y no sube y baja tanto cuando suena el bombo, fijaos. Y nada más, aquí una forma de comprimir nuestra señal en el bus de salida y de hacerlo de una manera controlada a través de un key input y de un envío de cada una de las pistas con un valor determinado. Fijaos que la bola hemos puesto a menos 2, el bajo también lo he bajado un poquito a menos 6.6, las guitarras están a cero. Es decir, podemos decidir cuánta señal de cada una de las pistas enviamos al compresor para que la aguja no se mueva demasiado, sino que el compresor trabaje de forma relajada y le llegue casi la misma cantidad de cada una de las pistas para que comprima la mezcla general de una forma un poquito más relajada. Espero que el vídeo sea útil para vosotros, espero que me contéis si lo estáis utilizando cómo os ha ido o si tenéis vosotros otra técnica para comprimir el bus de salida que la compartáis también. Nos vemos en produceaudio.net. Un saludo y que tengáis un buen día. Chao.